Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es DC Future Estate, esta nueva etapa en DC Comics que llegó a nosotros este 2021. Se están subiendo todos los números de DC Future Estate al canal, así que si quieres estar al tanto, suscríbete, es la única manera en la cual puedes ir viendo todo lo que subimos, de igual manera te dejaré una lista de reproducción la cual se irá actualizando cada vez que vayamos subiendo un nuevo número de esta etapa en DC Comics. Esto es DC Future Estate Justice League. Iniciamos con un relato de fondo mientras veíamos distintas batallas. Se reunieron por primera vez cuando el multiverso necesitaba ser salvado. Crisis tras crisis hicieron equipo para enfrentar cada desafío. Por años, sin importar el peligro, han probado ser aptos para la tarea. Sus victorias son muchas, tantas en equipo como por sí solos. El hijo de Superman dio un paso al frente cuando el mundo lo necesitaba y mostró que la manzana no había caído tan lejos del árbol. Wonder Woman, su predecesora deseaba traer paz a la humanidad, pero ella deseaba traer paz a los dioses. Batman, él hizo lo único que su predecesor no logró, salvar verdaderamente a Gotham. Green Lantern, él unió a todo el Corpse justo a tiempo para resolver el mayor misterio de Oa. The Flash, ellos vinieron del multiverso para advertirle a nuestro mundo de una gran conspiración y se quedaron atrás para ayudar con las persecuciones. Aquawoman, la hija de dos grandes héroes, exploró el universo, forjando nuevos caminos entre mundos, uniéndolos como nunca antes a un gran costo personal. Por sus esfuerzos heroicos, son amados e idolatrados por todo el mundo. Ellos son la Justice League. Allí, teníamos a un hombre diciendo, y yo los odio. Con cada gramo de mi ser, cada respiro que doy, está cargado de mi disgusto por su propia existencia. Por mucho tiempo subestimamos a estos nuevos héroes. Los llamamos, no nuestra Justice League. Pero ese fue nuestro horror. Ellos son la Justice League. Al igual que nosotros, somos la Legión de Doom. Lex y su Legión fallaron en matar a la Liga por su obsesión con el poder. Nosotros somos diferentes. Nosotros reconocemos que es nuestra responsabilidad exponer a la Justice League por lo que realmente son falsos ídolos. Lo que mi exaltado socio, T.O. Marrow, quiere decir, es que tenemos una oportunidad. Uno que tomará ventaja del amor que la Justice League ha conseguido del mundo, para retorcerlo en algo que nos beneficie. Allí vemos a estas contrapartes de nuestros héroes, diciendo que querían destruirlos. A Dispera, Amasex, Cobalt Blue, The Screech O, The Fruit y Ultraviolet Lantern. Este hombre les dice, esta vez va a ser diferente, porque no pelearemos solo contra ellos. Durante mi investigación en el Salón de la Justicia, descubrí un poco de arrogancia y piedad del pasado de la Liga, que podemos usar para condenar su futuro. El mañana nos pertenece a nosotros. Mañana, la Justice League morirá. Allí precisamente nos movemos al mañana, en el mismo Salón de la Justicia. Y vemos a todas estas personas, completamente asesinadas. Nuestra Liga estaba ahí, pero no había ningún rastro de lo que había pasado, ni nada de quien había asesinado a todos estos villanos. Flash corre por toda la base buscando sobrevivientes. Todo está despejado. No puedo creer que dejaran el Salón de la Justicia así nada más. ¿Qué cosa destruyó este lugar? Superman le responde a todos. El equipo se hizo muy grande. Demasiados miembros. Entonces, un miembro descubrió todos los secretos de la Justice League y los usó para lastimar al equipo. Ellos, ellos traicionaron a la Justice League. Después de eso, reconstruir se sintió como una traición a las vidas perdidas. Eso llevó a la nueva acta de la Justice League. Todas las nuevas reglas. Identidades secretas obligatorias. Nada de fraternización. Nada de compartir nuestras verdaderas vidas. Quien sea o lo que sea que haya matado a la Legión de Doom, debió haber sido aterradoramente poderoso. Revisen a todos los enemigos conocidos de estos miembros. ¿Dónde es que está la Legión de Doom original? Decía Superman mientras iban saliendo. Nuestra nueva Green Lantern le dice que ella se iba a quedar para limpiar la escena del crimen y ver si encontraba alguna pista nueva. Aquawoman y Flash se van del lugar. Al entrar al equipo si encuentro algo. Superman les dice, sé que es en contra de las reglas, pero esperaba que pudiéramos hablar sobre hacer crecer la Justice League. Añadir a más miembros. Quizás incluso tener nuestros propios cuarteles. Batman, ¿tú qué piensas? Batman se había ido del hogar. Mientras más cambian las cosas, más cambian ellos. Vamos, ¿alguna vez tuviste un hot dog a 300 metros? Los mejores de la ciudad. Le dice Wonder Woman. Superman pregunta, ¿dónde deberíamos ayudar a Green Lantern con la escena del crimen? ¿Acaso no confías en ella para que lo haga sola? Sí, bueno, ella es la mejor detective del multiverso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solo es que hay múltiples héroes dignos en el mundo que serían perfectos para unirse. Superman, John, detente. Nos hemos conocido por mucho tiempo, ¿qué pasa realmente? Sé que esto no se trata de los nuevos miembros de la legión de Doom. John le responde, Yara, solo aparecemos cuando hay amenazas y luego nos vamos a casa. Ni siquiera sé los nombres de Batman y Flash. John, después de lo que pasó al equipo de tu papá, todos decidimos que era más seguro para nosotros el operar de forma diferente a como hizo la Justin League en el pasado. Que seríamos un equipo más pequeño y hermético, que solo estaríamos juntos cuando realmente se necesitara. Demonios, ni siquiera debería estar partiendo el pan contigo ahora. John le dice, La Justin League solía ser algo más que un equipo. Bruce, Diana, solían venir a la granja a cenar. Bueno, John, esta no es la Justin League de tu papá. Mira, lo logramos. El mundo está a salvo. La gente es feliz. No es lo que importa realmente. No es fácil ni es un hecho, pero lo estamos consiguiendo. Y la forma en la que trabajamos funciona. Recuerda, Superman, tu padre fue el hombre del mañana, pero tú, tú debes ser el hombre de la hora. Yara se va volando, y allí vemos a unas personas observándolo. El relato de Superman continúa mientras veíamos a nuestros miembros de la Justin League haciendo lo que mejor sabían hacer. Sé que Yara tiene razón. Hacemos el trabajo. El mundo es un lugar mejor para la Justin League. Debería celebrar eso, en vez de desear que las cosas fueran como solían ser. No es que sea mi primera vez con la Justin League. Este equipo está ahí cuando el mundo necesita ser salvado. Es solo que a veces me pregunto si necesitamos estar ahí el uno para el otro. Pero si no sienten lo mismo, respetaré sus deseos. Green Lantern había descubierto que lo que sea que haya asesinado a estos miembros, había venido dentro del mismo salón de la justicia. Ella pregunta, Anillo, ¿estás obteniendo algún rastro de energía en esta habitación? Su anillo le responde, cantidades pequeñas de una toxina desconocida en el aire. Allí nos movemos a Amnesty Bay. Teníamos a Aku Woman, conversando con lo que parecían ser proyecciones de sus padres. En eso, algo muy rápido pasa detrás de ella. ¿Cuántas veces debo decirte que tengas cuidado? Flash había llegado al hogar. Ellos estaban sentados en el sofá cuando escuchan un ruido afuera. Flash sale rápidamente a ver, y se sorprende cuando encuentra a Wonder Woman y a Superman encima. Tenemos que hablar. Allí vemos a la Green Lantern. Las causas de las muertes son todas las mismas. Poderes familiares. ¿O no? Eso es imposible. Aku Woman en Amnesty Bay sale y dice, ¿qué hacen ustedes aquí? Esto va en contra de las reglas. Allí ellos escuchan, alerta Justice League. Tengo una pista sobre el caso. ¿Qué? Espera un segundo Green Lantern. Sé quién mató a la legión de Doom. Deben ser cuidadosos y... Pero allí otro Superman aparece enfrente de Green Lantern. Hola, Ho. ¿Cómo va tu investigación? Ho o Superman. ¿Desde cuándo usamos nuestros nombres reales? En Amnesty Bay, Flash pregunta, ¿Green Lantern? ¿A qué te refieres? Superman está aquí. Allí está Wonder Woman, dice. Es hora. Y con un rayo de calor, hace desaparecer a Flash. ¿Flash? Ella ataca a Wonder Woman. ¿Tú qué le hiciste a Flash? Mis guanteletas fueron forjados en las profundidades de la fosa. Y pueden cortar incluso tu piel, Superman. Ella ataca a Superman, pero queda en shock. ¿Qué? Superman le responde. Siempre atacas a tus compañeros con semejante furia, Andy Curry. ¿Qué pensarían tus padres? Allí Wonder Woman aparece y hace lo mismo que hizo con Flash. Al parecer, los había capturado en este aparato. Ya nos encargamos del nuevo Flash y Aquawoman. Allí regresamos al Salón de la Justicia. Green Lantern trataba de comunicarse con la Jossi Lick, pero no podía. ¿Qué fue lo que descubriste, Joe? Basado en las causas de las muertes, es obvio que mató a la Legión de Doom. Fuiste tú. Este Superman la ataca, pero ella se defiende. Anillo. Escanea a Superman y dime con lo que estamos lidiando. Su anillo le responde. Los escáneres muestran que este es Superman, John Kent. Superman le responde. En verdad deberías confiar en tu anillo, Joe. Yo soy Superman. Sí, y yo soy Hal Jordan. En el día más brillante. Pero en ese momento, este Superman atrapa también a Green Lantern. Allí, vemos como todos los miembros de la Jossi Lick habían sido atrapados por estas versiones de ellos mismos. Enfrente de este Superman, aparece toda una Jossi Lick. Espero que la Jossi Lick disfrute del infierno que estuvimos atrapados. Hora de la fase 2. ¿Estás segura de que fue sabio matar a la Legión de Doom? Ellos nos liberaron. Allí este Superman dice. Tio Morrow pensó que podría usarnos para matar y reemplazar a la Jossi Lick. Que podría controlar a... El Lipper Clan. El plan de la Legión de Doom fue inteligente. Este mundo ama a la Jossi Lick, y eso puede ser usado en su contra. Cuando vivimos aquí por primera vez, cometimos un error. Intentamos gobernar en estas formas, pero este mundo le teme a lo nuevo. La Jossi Lick nos reveló como marcianos blancos en un instante. Así que, esta vez, seremos la Jossi Lick. Vamos, salvemos el mundo. Esta historia continuará. Y sí, este es el final de esta pequeña primera historia de la Jossi Lick. Impresionante. Vemos pequeños detalles de qué fue lo que le pasó a la Jossi Lick anterior. Cómo fue que simplemente ya no existieron, y todo el método de funcionamiento de la Jossi Lick cambió por completo. Eso es muy interesante y si quieren saber más de esta historia, dale amor al video. Likes, comentarios y compártelo por todos lados. Ustedes son los únicos que deciden qué vamos viendo o no aquí en el canal.